Sí, la verdad que contento por el resultado, contento por el trabajo que se hizo, fue un partido que fuimos de menos a más, pero la verdad que nos deja buenas sensaciones, más que nada el haber sumado esos tres puntos. Una noche redonda no va el equipo, gana, un marcador contundente y aparte no se recibe gol, que para usted me imagino que es relevante. Sí, importantísimo no haber recibido gol, también nos genera mucha confianza eso a nosotros desde atrás, a la defensa, a todo el equipo. Y como te digo, más que nada la importancia de mantener el cero durante un partido, los 90 minutos. Y como te digo, creo que eso nos va generando confianza a todos, cada uno de los compañeros, y importantísimo para estar preparados para el siguiente partido. Sí, importantísimo, como te digo, estar preparados, estamos trabajando duro una semana, enfocados en sacar otra vez los tres puntos de visita, va a ser un gran partido y vamos 100% enfocados en traernos la victoria. ¿Qué tan importante sería para ustedes el comenzar, el ganar triunfos, que sea esta una posible segunda victoria consecutiva? Sí, importantísimo, una segunda victoria consecutiva, eso va a generar mucha confianza en los compañeros, en el equipo, en el trabajo que venimos haciendo día a día. Creo que va a ser muy importante y sabemos lo que también nos estamos jugando, toda falta mucho por delante del torneo, pero importantísimo ir por los tres puntos. ¿Cómo estás en el partido del lunes? Esperamos un buen partido, un partido de ida y vuelta, como te digo, un gran rival, y más que nada estamos de visita y vamos a ir a buscar los tres puntos sí o sí. Ahí se incorporó Bruno Agnone con ustedes en la saga. ¿Cómo ha sido la adaptación, tanto de él, que hoy te suelen ir enterrando, como del resto de los esfuerzos? ¿Cómo los has visto? Sí, la verdad que muy bien, creo que se han adaptado muy bien con los compañeros, la confianza que han tenido con cada uno, el acercarse, el generar esa confianza con el compañero, y la verdad que están respaldados por todos nosotros, cualquier cosa dentro del campo, como fuera de la cancha, estamos unidos y todo, y más que nada sabemos que vienen con toda la actitud a aportar al equipo y a disposición de hacer bien las cosas en lo deportivo y en el equipo.